Las tarjetas de crédito, amados por unos y odiados por otros. Hoy chicos vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito y les voy a contar mi experiencia teniendo ya 5 años con esta tarjeta y como me he apalancado o como me he beneficiado estos beneficios que te dan, descuentos, dinero, compra de productos gratuitos y muchas cosas más. Y vas a aprender todo esto en este video, que son 5 años resumidos, no sé, en 10 o 15 minutos. Así que aprovechalo y sin nada más que decir, vamos a darle. Hola que tal, mi nombre es John y hoy vamos a hablar sobre este tema. Empezando de todo, te voy a enseñar, te voy a contar mi historia con las tarjetas de crédito, como puedes hacerlo tú, como sacarte tu primera tarjeta de crédito y como usarla de manera bien. Vamos a ver como sacar dinero de la tarjeta de crédito, como poder apalancarte, sacarte préstamos por 6 meses y pagar y no pagar intereses, todo eso. Pero este video está dirigido para personas jóvenes que están empezando y no tienen todo el conocimiento o es la primera vez que entran a este mundo en las tarjetas de crédito. Bien, empecemos. Para los que no saben, yo a los 18 años ingreso a Ingeniería Industrial en la San Marcos. Una vez ingresado, necesitaba tener ingresos. Para eso lo que fue, fue buscar un trabajo formal. Busqué por unos 2 meses, es más, tengo un video, te lo dejo aquí o aquí, para que lo mires y te cuento más o menos. Con tal que en ese trabajo, ganaba 1500, que era como asesor de ventas. Era más que todo, recibía llamadas, contestaba, vendía y me pagaba. Bueno, el hecho es que yo voy al banco y le digo, oye, quiero sacar mi tarjeta de sueldo, que es una cuenta, por si acaso si no conoces, que te dan cuando te pagan. Tiene características especiales y todo eso. Y me dijeron, oye, te ofrecemos una tarjeta de crédito, porque estás ganando 1500 y puedes dar cierta cantidad. Y me preguntaron, ¿cuándo ganaba todavía? Y yo dije 1500, voy a haber dicho más y me hubiera dado un poco más la línea de crédito. Cuanto que dije, ya, denme una y comencé con mi primera tarjeta de crédito. Que en este caso era una BSP clásica. Es esta tarjeta, que ya no la tengo porque la tuve hace 5 años casi. Y bueno, con esta tarjeta, que es muy fácil que te la den cuando estás trabajando, y ahí vamos a verlo después, cómo conseguir tu tarjeta de crédito. Si no estás trabajando, me dieron mi primera tarjeta. Estuve usándola bastante para comprar, iba, no sé, al supermercado, va, compraba. Medía que un puesto pequeño aceptaba visa, va, pagaba con la tarjeta de crédito. Intentaba usar lo mayor posible. Y eso es importante. Un DIP hay, si cuando usas la tarjeta de crédito te cobran lo mismo que usar efectivo o usar tarjeta de débito, normal, úsala. Y si te cobran un 5% más, y esto en Perú pasa mucho, no te lo recomiendo, no vale la pena. Después con todo eso, ya pasándose más o menos un año más o menos, yo de tanto usarlo, me llama Interbank y me ofrece mi segunda tarjeta de crédito, que hasta ahora la tengo. Que por seguridad es esta de aquí. Es una Interbank American Express Black, que es, en teoría, una tarjeta de alto rango, de gama media alta, el cual me dieron una línea muy considerable inicialmente, que era más de 10.000 soles. Y yo dije, ok, recién estoy en la universidad, las cosas tengo para vivir, ¿por qué me das esta línea? Y me quedé sorprendido. Y sin darme cuenta, estaba haciendo las cosas bien. Y te voy a contar qué cosas hacía después. Después de esto, vino otra tarjeta, que ya no existe en Perú, que es la tarjeta RappiBank. Que fue muy interesante porque, como tenía una buena historia crediticio, me dieron 150 soles gratis, de la nada. O sea, me dijeron, oye, saca la tarjeta y te damos 150 soles. Gasté 150 soles con esta tarjeta, y no me cobraron nada. Después de esto, me dieron una línea de casi 20.000 soles, eran 19.900 dólares, me quedé sorprendido. Y dije, wow, es mucho dinero. Y no es mi dinero, es del banco, pero, wow, era muy interesante. Y después ya, con estos últimos años, como ya estaba como practicante, y los ingresos no eran tanto como trabajar formal, y tener tus ingresos tal vez como de Libre, que también trabajaba, y aproveché mucho. Te dejo un video si quieres ver todos mis trabajos, acá te lo dejo. Y ya los últimos años, me llamó BBVA, y por acá tengo la última tarjeta, que es una BBVA Infinite, y por último me dieron esta tarjeta de acá, que es la BBVA Platinum, el cual me dio 100 soles, bueno, de entrada. Bueno, no me dieron 100 soles como tal, te dan una cierta cantidad de puntos, y listo, valor de 110 soles, y así. Y es uno de los beneficios tantos que conseguí. Y así fui consiguiendo y generando mi historial. Y oye, ahí también, y esto es lo importante, porque actualmente, por ejemplo, como ven, la tarjeta I.O. me ofrece una línea de 8000 soles, y no tengo esos ingresos. Pero es muy interesante, y ahora te voy a enseñar cómo tú puedes sacar tu tarjeta, pero para eso, vamos a la computadora. Si te está gustando este video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, darle like, y seguirme en mis otras redes sociales, y comentar si quieres que hablemos de otros temas de tu interés. Y yo gustosamente lo haré. Bien, listo chicos, vamos ahora sí a empezar con algo muy importante, los conceptos básicos. Conceptos, hay que aprender a diferenciar dos cosas, lo que es una tarjeta de crédito, y una tarjeta de débito. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Es el dinero que te da el banco, no es tu dinero, no es tu dinero, repito, no es tuyo. No es tu dinero, es el banco que te da para que hagas compras en consumo. ¿En qué? Puedes comprar en ropa, en comida, en viajes, en lo que tú quieras, pero es para que hagas consumo, es principalmente para esa función. ¿Y qué es una tarjeta de débito? O TD que le he puesto aquí. Es tu dinero. Cuando tú vas al banco y le dices, por favor, BCP, Interbank o la entidad bancaria que tú elijas, quiero sacar una tarjeta sin mantenimiento para ponerme dinero. Ah, esa es una tarjeta de débito, no hay más. Segundo punto importante, aprender la diferencia entre una fecha de facturación y una fecha de pago. Súper sencillo, súper básico. ¿Qué es una fecha de facturación? Es la fecha donde te emiten la factura. Entonces voy a poner aquí, emiten la factura. En otras palabras o en cristiano, se juntan los gastos. ¿Y qué es una fecha de corte? Es la fecha límite, o sea, de esta fecha no te puedes pasar para pagar tus deudas. Ahora, tal vez no me entiendas si es que nunca has tenido una tarjeta de crédito, pero acá lo pongo fácil. Mira, ponte que acá, en estas cosas de la vida, pongamos en este caso hipotético. Ponte que por primera vez hayas comprado algo en determinado lugar. Compraste, sacaste tu tarjeta de crédito el 10 de enero, por ejemplo. Ya, el 10 de enero y haces una compra de, no sé, una galletita de un sol. Ah, genial. Ahora, al día siguiente haces otra compra. No sé de qué. Puede ser que compres, compraste un menú de 15 soles. Ah, 15 soles, soles. Listo, perfecto. ¿Y qué va a pasar? Ah, el tiempo transcurre. El tiempo pasa. Obviamente que sí, el tiempo sigue pasando. Ah, ya. Pasa, 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 pasa. Y pum, se choca con la fecha de facturación. ¿Y qué hace? Vas a conceptos básicos. Se emite la factura, se juntan los gastos. Ah, ya. ¿Y qué gastos he tenido? Ah, fácilmente lo ves acá. He tenido un sol, que compré mi galletita, y gasté 15 soles en mi chau, en mi menú, pero recaso. ¿Cuánto sería tu factura? ¿Cuándo sería tu factura? 16 soles. Ah, ya. Entonces, en esta fecha, puede ser, no sé, un 28 de enero, te llega esta fecha de facturación. ¿Y qué pasa? Se juntan los gastos. Nada más. Tienes que saber. Cuando te digan, la fecha de facturación es la fecha donde se juntan tus gastos. O sea, en otras palabras más otras, que redundante la redundancia redundada, es que en esa fecha se van a juntar tus gastitos y el banco te va a decir, hoy Pepito, hoy María, hasta ahora has gastado 16 soles que lo he juntado para que me lo pagues en la fecha de pago, fecha de corte, y es esta fecha de acá. En otras palabras, es para que pagues estos 16 soles que se han juntado. Esa es tu fecha límite. Si tú te pasas de eso, vas a pagar altos intereses, y yo no te voy a enseñar cuántos intereses tiene la tarjeta de crédito porque nunca he pagado intereses, porque siempre he pagado antes de la fecha de corte, porque si tú lo pagas después, estás en la otra ecuación, estás en la gente que se endeuda con tarjeta de crédito. Si tú pagas antes, estás bien, vas a aprovechar puntos, vas a tener mejores historias crediticias, tener muchos beneficios. Así que, este concéntrate, siempre, y este es un axioma, siempre pagar antes de la fecha de pago. Y pagar, y pagar, importante todo, paga todo. Todo, tienes que pagar absolutamente todo lo que has consumido. Importantísimo, es un video de finanzas personales, acá te lo dejo, donde abro un dashboard de cómo gestionar tu presupuesto de gastos, ingresos, y ahí lo tienes absolutamente todo. Revisa lo que te voy a ayudar bastante. Pero recuerda, esta es una ley, esta es la ley de yo. Importantísimo. Siempre paga antes de la fecha de pago y paga todo. No pagues el pago mínimo porque, papito, ahí te estás metiendo la soca al cuello. Ahora sí, hablemos algo importante. ¿Cómo sacar tu primera tarjeta de crédito? Mira, la primera es conseguir un trabajo formal. Acá es súper sencillo. Si te pagan, por ejemplo, en el BSP, saca una tarjeta de crédito. ¿De dónde? De Interbank. No, de BSP, claramente. Si te pagan en Interbank, saca una tarjeta de crédito de Interbank. ¿Por qué? Porque más cuida te conoces, sabes que tienes plata. Es más, tip importante. Infla un poco lo que ganas. Y te dicen que ganas $1,025. Y le dicen, sí, gano $1,025, pero por recibo de honorarios gano $1,700, $1,800. Y te van a dar una tarjeta de un poquito mayor de salto. Para que puedas hacer las jugadas que te voy a enseñar más adelante en el video. Listo. Ahora, otra forma. Algo también importante es que si tú vas a sacar tu primera tarjeta de crédito, tiene que ser Visa o Mastercard. ¿Por qué? Porque son más aceptadas en los establecimientos. Hay otros tipos de mediadores de pago que son Visa, Mastercard, American Express y ETC. Tú solo concéntrate que sea Visa y Mastercard. Te vas a facilitar la vida, no sabes cuándo. Ahora, otra forma de conseguir tu primera tarjeta de crédito. Hay un programa del BSP llamado Ando BSP. Y este programa lo puedes buscar, se llama Ando de BSP. Que tú tienes que ahorrar una cierta cantidad de dinero. 400 soles por, no sé, 3 meses si mal no me recuerdo. Y te dan una línea de crédito de 1.200 soles. Y tu dinero se queda por un momento como que guardado como garantía que tú vas a, que vas a asumir la deuda de la tarjeta de crédito y ahí vas escalando. Importantísimo. ¿Qué te recomiendo? Uno, que tu línea de crédito sea mayor a 1.000 soles. Importantísimo. Es importante para que puedas hacer muchas jugadas y estar aliviado. Y número dos, que la tarjeta... Ay, ya, ya, señores, me asusté. No pasó nada. Número dos, que la tarjeta de crédito te dé puntos o millas. Porque si no te da puntos o millas no tiene sentido porque no vas a tener ningún beneficio de tu alivio de débito. Otra forma de sacar tu primera tarjeta de crédito son las tiendas por departamento. Mira, tiendas por departamento yo las aconsejo ¿por qué? Porque las tiendas de departamento, todas las estrategias que te voy a enseñar más adelante no las puedes aplicar porque son muy difíciles. Pero te va a enseñar, uno, a poder gestionar lo que tú tienes de dinero. Y número dos, es mucho más sencillo. Por ejemplo, en 9 Patrocinio, la tarjeta O literal regala su tarjeta de crédito. Es una de las entidades financieras que da tarjeta de crédito muchísimas. Y es para que tú lo tengas y saques historial. Y después ya te saques una tarjeta de crédito sin hacer un pago como venando, por ejemplo. Ahora, acá quienes están son usureras, o sea, son carísimas. Está la O, está la tarjeta Replay. La última forma es sacar una tarjeta de crédito con garantía. Garantía. Busca cualquier banco, BSP usa el programando, cualquiera que tú quieras, que tú pongas una cierta cantidad de dinero y ese dinero te lo dan como garantía. O sea, tú quieres sacar una línea de mil soles. ¡Ah, ya! ¿Qué haces? Ah, el banco te pide, dame mil quinientos. Dame mil quinientos y yo te doy mil soles en tu línea de tarjeta de crédito. Y vas a poder aplicar las estrategias que te digo. Va a depender cuál sea tu contexto. La mayoría va a estar en el primer, en el tiendas por departamento porque si no tienes un trabajo formal y nada por el estilo, te toca estar ahí porque no tienes de otra. Pero, si tienes tu trabajo, pues las tienes fácil, ya le hiciste. Ahora ya sabes todos los métodos para sacar tu primera tarjeta. Pero, ¿cómo valido cuánto score crediticio tengo o qué tan atractivo soy para la empresa? Eso, vamos a verlo ahora. Ahora, ¿qué herramientas puedes usar para validar tu score? Mira, hay dos importantes. Sentinel, busca tutorial. Es simplemente registrarte, pones tu DNI y todos tus datos y te da tu score crediticio. Vamos a entrar a mi cuenta para que lo vean. Tu score crediticio, le haces clic y te aparece esta página. Listo. Y alguna vez que estás en la página de Sentinel, simplemente entras, te registras si no tienes registro o en esa sesión si ya te registraste y te va a aparecer esto. Es importante que tengas tu score crediticio, sea color verde, que esté normal. Ahí vas a ver si está en plomo y ahorita vamos a ver cómo mejorar ese score crediticio. Ahorita no entro en sesión porque no me aguarda la contraseña, cambiar, no tengo tiempo para hacer eso, pero hazlo. Importantísimo. Te estoy dando cómo entrar y las herramientas. Otro aplicativo es Interbank. Bueno, al menos Interbank, y es como para el dato curioso, tiene su score propio, score de su propio banco, o sea, cómo estás en Interbank. Y ahí te dice qué tanto estás en lo que es tu finanza personal. Acá te adjunto el mío y para que veas y así. Otros bancos no he visto si lo tienen, al menos el BCP y el BBVA no lo tienen, pero el Interbank sí. Es interesante. Bueno, ya viste todas las herramientas, pero ahora te voy a enseñar cómo tú puedes mejorar tu score crediticio. Mira, en primer lugar, esto va si no tienes tu tarjeta de crédito. Importantísimo. Sacar, por ejemplo, una línea de celular. Eh, puede ser cualquier operador, claro, Movistar, Inter, lo que tú quieras. Pero sácalo a tu nombre y ahí vas a empezar a tener un registro y eso va a tu historial. Y número dos. Una vez que tengas la tarjeta de crédito, dos tips importantísimos. Tienes que consumir máximo el 70% de tu línea de crédito. No puedes pasar eso. O sea, en otras palabras, si tú tienes una línea de crédito de mil soles, tú solo puedes consumir como máximo, de manera saludable, 700 soles. Consejo número tres. Siempre cuando tengas tu deuda y siempre va a pasar esto. Vas a tener tu fecha de facturación, tu fecha de pago y acá va a haber siempre un hito. Este hito es importantísimo. ¿Y cómo lo podemos llamar? Este hito es el inicio de mes. Ahora, no te voy a complicar mucho, pero es importante que lo tengas claro. Por ejemplo, fecha de facturación, sea el 28 de agosto. Ah, fecha de pago siempre es 15 días o 20 días después. Será el 15 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. El 15 de septiembre. Ah, ok. Lo que la mayoría hace, y también es saludable, pero una recomendación que me capacité y entendí esto, es que el 28 de agosto normalmente yo lo pagaba en los 29. Y está bien. Ah, ya pasó. Ya se dijo facturo. Yo lo pago al toque para no olvidarme. Pero intenta siempre pagarlo un día después. O sea, intenta pagarlo el mes después. O sea, un día, un 1 de septiembre, un 2, un 3, así. Pero antes del 15. ¿Por qué antes del 15? Porque cuando haces esto, hay un proceso muy interesantísimo que te lo resumo. Es que todos los bancos tienen una llamada SBS. Y cuando todos los inicios de mes o cierre de mes, le dicen, oye, SBS, Pepito me debe mil soles. Pero está bien, está acorde. Ah, tiene deuda. Ah, está en verde. Tiene deuda, pero no tiene atraso. Le dan un check. Y genial. Y eso pasa en los inicios de mes. ¿Qué pasa si tú pagas antes? Bueno, ¿qué dicen? Pepito, Pepito no tiene deuda. Pero si haces eso, te va a decir, Pepito tiene deuda, pero está bien, lo está gestionando bien. ¿Y eso qué te va a dar? Historia del crediticio. Eso más adelante va a dar beneficio para que hagas una casa, un crédito vehicular, n cosas que quieres sacar. Bueno, ya sabes cómo mejorar tu score. Ahora te voy a enseñar técnicas e intermedias avanzadas de cómo sacar dinero de tu tarjeta de crédito. Y ojo, esto es importante y repito, esto es para personas que no saquen mucho dinero. Que sean estudiantes y obviamente que saquen menos de 3.000 soles. Porque si tú quieres sacar más de eso, es otra historia, son otras reglas y no es para ti este video. Pero si tú quieres sacar, no sé, 1.000 soles para comprarte tal vez una laptop, una tablet y después pagarlo en cotas de 100 soles e ir pagando de a poco a poco, eso sí lo puedes hacer y lo vamos a ver en este momento. Ahora vamos a ver cómo sacar dinero de tu tarjeta de crédito. Y eso no es disposición de efectivos porque eso es matarte o tirarte un balazo en la cara solo. Vamos a entender esto. Un importante máximo y saca máximo, yo diría 2.500, ya 3.000 soles. No saques más de eso. Recuerda. Y también, o, el 70% de tu línea de crédito. No hagas más de esto. Ese es el tope. Esto no puede pasar. ¿Y cómo es la jugada? De la siguiente manera. Siempre acá tenemos lo que es 3 agentes. Miren, vamos a poner acá tu tarjeta de crédito, hay una tarjeta prepago y tu tarjeta de débito. ¿Y cómo es la jugada? Es de la siguiente manera. Tú vas a hacer una emulación de una venta. Desde tu tarjeta de crédito vas a pasar Money Money a una tarjeta de prepago. Y hay muchas en Perú, demasiadas. Yo recomendaría para nivel básico y nos vamos a quedar con Agora. Agora es una tarjeta de prepago, si no la conoces, sácatela ahorita mismo, que te da puntos de cuentos en el grupo Empresa Bea, Macro, CTC. Pero tiene una función que te puedes recargar mediante tarjeta de créditos. ¿Y de qué tarjeta de crédito? Importante, Agora le puedes meter dinero de los principales bancos o bancos que acepten pago efectivo. Ahí estaría BCP, Interbank, BBVA. Hay otro más, Scotiabank creo que también. Con tal que acepte pago efectivo. Hay otros, obviamente, te voy a dejar porque tal vez Agora algún día falla te recomiendo que la segunda mejor es Ligo, tiene Sprex y así un montón más. Pero yo te recomiendo ahora porque es súper sencillo. Y después de tu tarjeta prepago lo vas a pasar a lo que es tu tarjeta de débito. Y tu tarjeta de débito es donde es tu dinero. Ahora, importante. Y acá vuelvo a advertir, no es tu dinero. Estás haciendo esta jugada, no sé, para comprarte algo que sí o sí tiene que ser dinero físico, no tienes el dinero. Ah, lo saco, dentro de una semana viene mi sueldo, pum, lo vuelvo a pagar. Tranquilo, no pasó nada. Pero sí es como que para que saques dinero no te va a servir. Incuidado porque si vas a hacerlo lo podrás hacer una vez y te estarías sintetizando a muchos beneficios más si no eres inteligente financieramente. Listo. Ahora he entendido cómo sacar dinero te voy a enseñar y con un ejercicio cómo hacerlo con Agora súper sencillo y súper rápido. Algo importante que me olvidé de aclarar es que cada vez que tú saques dinero con tu Agora te van a hacer un cobro, es una comisión de cuánto dinero es de 5 soles. Te cobran 5 soles por cada 490 soles. Antes era gratis y de acá a unos años tal vez sea 10 soles y así va a cambiar. Este flujo de las tarjetas de crédito es muy dinámico, cambia constantemente. Había herramientas muy buenas que actualmente no existen y así vas a entender. Pero es cuestión que lo uses con responsabilidad para que estas herramientas se mantengan por más tiempo. No seas irresponsables. Te estoy dando las advertencias. Pero dicho estas advertencias vámonos ahora sí a hacer un ejercicio práctico. Vamos a sacar dinero de nuestra tarjeta de crédito y tenerlo en efectivo. O sea, nuestra tarjeta de débito para gastarlo en lo que tú quieras. Así que, ¡Go! Bueno gente, va a bajar un poco la calidad de video pero en este lado de acá van a ver mi celular y vamos a ver cómo sacar dinero de tu tarjeta de crédito. Mira, estoy en mi celular. Hace clic en la aplicación ahora. Listo, una vez que estás en la aplicación en la pantalla inicio vas a recargar y retirar. Entras a recargar y retirar. Vas a lo que es agentes de pago efectivo. Haces clic ahí y te va a salir una advertencia. Ahora recarga con pago efectivo. Tiene un costo. Te debes cargar en nuestra red de tiendas y farmacias es gratis. Ok, no hay problema. Entendido. Ya sabemos eso. Continuar. Ahora, la comisión está ahí es fija 5 soles y máximo puedes poner 490 soles y ahí está. Total que van a cobrar 495. Continuar. Obtener código. Sí. Ahí está creando un código de pago el cual tiene que entrar aquí. Pero es un momento. Y listo, ya te generó un código de pago. Copias este código de pago tú quieras usar. En este caso yo voy a usar BBVA pero también fácilmente lo puedo hacer con Interbank. Ahora, en tu banco busca el apartado pagar servicio. En BBVA, Interbank y BSP están en distintos lugares. Busca ese apartado pagar servicio. Y entonces no sabes ve al banco y te diga ¿Cómo? O llama por celular ¿Cómo puedo hacer pagos de servicio? Si ahí le preguntan. Listo. Y genial. Ahora, pones agregar pagar servicio y pon acá buscar tu servicio. ¿Qué tienes que poner? Pago efectivo. Obviamente en soles. Acá el cheat que te han dado lo pegas acá pones pegar continuar y ahí te va a salir el monto. Continuar el monto aquí sale 495 soles pones pagar servicio esperas en el caso de BBVA tiene una clave dinámica no necesariamente debe tenerlo y pones salir. Listo. Operación exitosa por un importe de 495 soles y acá lo voy a ver en mi tarjeta de crédito y listo vas a tu tarjeta de crédito y ahí vas a ver disposición pago efectivo soles 495 soles y esto ya va a pasar a tu ahora ¿Cuánto se demora aproximadamente entre un día o a veces en una o dos horas? Depende mucho así que volvemos hasta que se vea el reflejo del pago. Listo chicos lo que tienen que hacer es volver a la aplicación ahora van acá en la parte de saldos y van a ver sus saldos de recarga una vez que lo vean lo único que tienen que hacer para retirarlo es ir a retirar con agora con Plin o Yape y eligen la opción van a un nuevo número y ponen su número tanto puede ser de Yape o de Plin y listo lo mandan y eso sería todo ya tendrías tu dinero a tu tarjeta de crédito pasado para que lo gastes en efectivo en lo que tú quieras Ahora sí vamos a ver una técnica intermedia y es como sacar un préstamo de a cada 6 o un año sin pagar intereses ojo esto lo hagas siempre cuando sea una emergencia o necesites determinado producto o invertir determinado dinero y recuerda si hay ciertos lineamientos que ahorita lo vamos a ver y por favor no abuses de esta técnica recuerda un gran conocimiento tiene una gran responsabilidad así que ¡GO! Ya chicos hablemos cómo sacar dinero por 54 días y acá viene de las bases importantísimos te explico lo siguiente vamos a hacer un caso de la vida real aquí en la parte izquierda es una tabla de las fechas de facturación y fechas de pago de mi tarjeta de crédito American Express Black y vamos a hacer el ejemplo cómo hacer actualmente estamos el 1 de septiembre así que vamos a ver cómo aplicar esta estrategia para sacar dinero para pagarlo dentro de 54 días o cuándo sería la fecha indicada ya gente empecemos con el ejemplo miren esto es lo que nos da el detalle como tal nos dice el mes fecha de pago y considera consumos de él así lo tiene Interbank tal vez no sea muy fácil entender yo le recomiendo que este inicio lo borren todo no le hagan caso y quédense con la última fecha ahora acá dice tú consume y cómo se leería porque esto es en Interbank en otros casos es más sencillo dice fecha de pago fecha de facturación ¿qué te dice? y esta sería la fecha de facturación tu fecha de facturación es los 27 de diciembre y pagas el lunes 22 de enero tu fecha de facturación es el 26 de enero y pagas el miércoles 21 de febrero ok dando ese ejemplo y nos vamos a fijar en fecha de facturación mi fecha de facturación más próxima es este 27 de septiembre importantísimo ah ok vamos a ponerlo acá 27 de septiembre listo yo tengo la primera fecha o sea que va consumito 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 se va a facturar el 27 de septiembre ok y mi fecha de pago ¿cuándo sería? ah mi fecha de pago es el 21 de octubre ok 21 de octubre ok y listo y ahora vamos al siguiente al siguiente mes y dice lo siguiente tenemos como fecha de facturación el 25 de octubre son casi aproximadamente todos los 25 de cada mes ok 25 de octubre y mi fecha de pago sería el 21 de noviembre ah ok perfecto ya ahora ¿cómo es la jugada? es de la siguiente manera tú sabes que la fecha de facturación es la fecha donde se consolidan tus gastos y el tip en resumen es la siguiente manera en resumen en resumen este es el resumen compra esta es la carnecita compra después de la fecha de facturación siempre compra después de esa fecha de facturación y tu pago lo va a hacer de acá dentro de 54 días o aproximadamente los 50 días acá un caso un caso real empecemos ah ok yo sé mi regla de los 54 días y que dice compra siempre después de la fecha de facturación y mi fecha de facturación es el 27 de septiembre ah ok entonces yo compro el día 28 voy a ponerlo de otro color acá yo hago mi compra ah ya listo me compro no sé un celular ah saco mil soles listo hago mi primera compra ¿qué día? el 28 de septiembre genial ah ya y este 28 de septiembre ¿qué va a pasar? mira pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo pasa el tiempo y ok yo lo voy a pagar en la fecha de facturación en la fecha de pago 1 no ¿por qué? porque esto no pertenece a este periodo ah ya entonces sigo 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 y me encuentro con la fecha de facturación 2 en esa fecha en esa fecha de facturación 2 recién esto y debería estar un color más chévere color amarillo lo ponemos amarillo porque si bien es cierto ese gasto todavía no se ha facturado y una vez ya pasado y llegando a la fecha de facturación ah ya solo he comprado eso de mil soles para mi celular ah ya recién consolido los mil soles porque es lo único que he consumido es lo único que estoy acumulando genial y eso lo voy a pagar todavía sigo corriendo sigo corriendo mi periodo de gracia sigo corriendo sigo corriendo sigo corriendo y lo pagaré en mi respectiva fecha de pago en la fecha de pago número 2 o sea el 21 de noviembre ok y cuántos días pasan para eso ah vamos a calendario super fácil listo ahora estando en el excel mira ya puse las fechas puse la fecha 28 de septiembre y 21 de noviembre acá está 28 de septiembre y 21 de noviembre e hice una simple resta acá está igual a ver arriba igual 21 de noviembre menos 28 de septiembre igual a 54 días para que pagues una deuda y así es sencillo casi dos meses para que pagues recién mil soles o lo que saques el dinero o cuando saques por ejemplo ya no con esta técnica sino hagas la famosa y tiene un nombre coloquial que no lo dije ruleteo o sea saques mil soles con agora y lo pagas dentro de dos meses no sé tal vez compra de un laptop compra de un celular una tablet y lo pagues dentro de dos meses vas ahorrando o el dinero que te va llegando lo pagas tranquilamente ahora esto viene ahora sí a la segunda aplicación la segunda estrategia que es la siguiente ahora vamos a ver cómo sacar un dinero por seis meses sin pagar intereses obviamente pagando comisiones tal vez pero sin pagar intereses mira te explico de la siguiente manera y hasta aquí el video de esta semana espero que hayas aprendido que te haya gustado y que te haya dado un interés o conocimientos básicos sobre este mundo financiero y ver las finanzas al menos en Perú de manera diferente mi nombre es John Velázquez te veo en el próximo video chao chao